¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de GTA V Ya estamos de regreso, no habíamos podido grabar las semanas pasadas por cosas varias Que... bueno, solo estuvo malito la semana antepasada La semana pasada hubo un malentendido en los días que íbamos a grabar Y al fin de cuentas no pudimos grabar la semana pasada Y la semana antepasada la verdad no me acuerdo por qué carambas Pero la cosa es que ya estamos de regreso y esperemos que ya no haya cosas que nos impidan grabar La gente es tan argüendera, Xolo La gente es tan argüendera y tan... chismosa Que ya empezaban a decir en los comentarios Epsilon, ya te peleaste con Xolo ¿Dónde lo abandonaste? ¿Por qué te peleaste con Xolo? ¿Qué te hizo Xolo? ¿Es cierto que te peleaste? O sea, ya puras cosas inventadas Pero... en el tiempo que estamos grabando GTA O sea, en el tiempo que llevamos esta serie nos hemos enfadado por lo menos 10 veces ya ¿Te has dado cuenta? Nos hemos que... Nos hemos... Nos hemos enfadado ya 10 veces Nos hemos matado y nos hemos revivido como 10 veces, ¿no? Sí, sí O sea, no podemos dejar de grabar un día, una semana, un capítulo Porque luego, luego empiezan en los comentarios Ya mataste a Xolo No, nada de eso Xolo y yo jamás nos hemos peleado en la vida Y nunca nos pelearemos, esperemos Menos que Xolo me robe o algo así ¡Jamás! ¡Jamás! Y estamos aquí con Jeric Y por allá está Crash Tono Y había más suscriptores Pero no sé, como que se fueron desapareciendo uno a uno Es que... En el capítulo de Xolo entramos a hacer unas vencidas Y... A partir de allí como que desaparecieron, ¿no? Sí, se fueron ya cada uno por su rollo Ya nos han seguido tres, Crash Tono, con su look sexy Ajá Y... Y este también, el de la cabeza de... De... Bueno, no sé lo que es eso exactamente Que ahora... La verdad es que es nuevo, ¿no? Creo que dice que en la bugocamioneta, mira Crash Tono dice que yo... Yo no escucho a Crash Tono, pero quiero... Es bugoneta Supongo que nos está diciendo que... Que yo conduzca... Sí, sí, es bugoneta Y que ustedes se vayan en la parte de atrás Así que va... ¡Era! Hasta puede bailar este mono y no le pasa nada Sí Sí Sí, sí, sí Mira, ¿no? No pasa nada Yo también sé bailar Mira, es todo bailado Oh, 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 oh Bien Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy no vamos a hacer carreras ni nada de eso Porque resulta que ya las hemos hecho Así que volveremos a las calles a hacer de las nuestras Ustedes saben que... Lo normal, lo común es que Xolo y yo vayamos por ahí haciendo... ¿Cómo decirlo, Xolo? Locuras Es que no sé, la palabra creo que la deberíamos de inventar Porque eso solo lo hacemos nosotros Sí Mira, se cayó Es que le ha metido un guantazo Él le ha pegado un guantazo, un culatazo Se ha dejado... Y que se quedó en posición... ¡Ah! 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 ¿Viste lo que pasó? Desapareció Se la comió el camión, no puedo creerlo ¿Qué podemos intentar hacer? ¿Por qué? Mira, traemos... ¡Chan, chan, chan! ¡Hola, bugón! ¡Ah, caray! ¿Y Xolo? ¿Dónde está? Eh... Xolo se perdió por el camino Tranquilo, que voy de camino para allá ¡Xolo siempre se pierde! ¿Qué pasó, Xolo? Es que no me gusta estar en el mismo lugar mucho tiempo Oye, mira, esto se vende Dice, se vende Piso bajo Eh... Bueno, piso inferior ¡Ah! ¡Ah, carajo! ¿Qué pasó? Xolo No, un Xolo No, un Xolo Que quería ayudar con... No sé Con las hemorroides A ver, súbase, señor Xolo Súbase Súbase ¡Oh! ¡Oh! Tengo una idea, Xolo Tengo una idea Tráete ese carrito ¿Sí? Tráete ese carrito que traes ¿Cuál? ¿El coche? El carrito azul, sí Tráetelo Sí Y vamos a hacer un reto el día de hoy ¿Qué te parece? Claro Vamos a tratar Claro que sí Vamos a conseguir un lugar en el que puedas rampear con el carrito Y lo montamos dentro del coche De la camioneta ¡Exactamente! Sí Si logramos meterlo a la cuna del camión El reto Sí Nosamos El reto estará cumplido O sea, se va a requerir de precisión y de cosas varias, locas, ancestrales y guadalupanas Pero yo casi... Y de pro... Y pro-edad Y pro-edad, sobre todo Todas las cosas Pro-edad y epicidad Se necesita de todo un poco, ¿no? Entonces necesitamos buscar un lugar que tenga una rampa ¿Dónde hay un lugar con una rampa? Un lugar con una rampa Cerca tiene que haber alguna Sí, a ver, nada más necesitamos una rampa chiquita Con una rampa pequeñita que encontremos Con eso será todo... Mira, en este punto Solo antes de comenzar a grabar el capítulo que está en su canal Estábamos platicando de que como que con una actualización Corrigieron varios de los lagazos ¡Páigame! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¡No! ¡Crash! ¡Crash Bandicootono! Se la partió bien y sabroso, ¿eh? Bueno, les estaba diciendo Nos dimos cuenta como que Rockstar corrigió un poquito los lagazos que mete GTA Pero en este punto... ¿Dónde, dónde? Quédate arriba Quédate ahí arriba y pillo un impulso a ver si pudiera A ver... Vamos a probarlo ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí arriba Aquí en las vías del tren No creo que alcances a rampear por ahí, ¿eh? Vale, vale Creo que necesitarías un... A ver, vamos a intentarlo Yo me pongo acá Métete a las rampas Métete a las vías Y yo aquí me quedo Te los vas a llevar al Crash Bandicoot Si no se va Vamos, vamos, vamos No, es que creo que necesitas una rampa más pronunciada, ¿eh? No creo que ahí alcances a rampear Sí, sí Sí, creo que sí No creo ni que se levante No, no, olvídalo Una rampa, una rampa ¡Ay, mira, ya la encontré! ¡Oh! ¡No, no! ¡Ya la encontré! Sí, vale, vale Aquí yo me pongo ¿Cómo qué altura? ¿Cómo qué altura? Pues... Voy a intentar subirme Aquí, aquí, al piso de arriba ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver No, pero eso estaría... No estaría muy fácil eso No, ¿cómo que no? ¿Desde aquí? Oye, pero creo que nos metemos en un campo de batalla, ¿eh? Nos van a venir a... Mira, viene un tipo en un tanque ¿Aquí? Y va a querer... ¡Oh, sí! Sí, viene a fastidiarnos Viene a fastidiarnos este del tanque Este loco del tanque... A ver Este loco del tanque... ¡Ah, carajo! Sí me alcanzó a dar Me alcanzó a dar Sí, me alcanzó a reventar el camión Así que olvídalo Y vamos a hacer otra cosa ¡No, no, no, no! Súbete a la moto Y vamos a tratar de subir la moto Al toldo De este camión Que me voy a robar Ahorita mismo O sea, tienes que rampear Tienes que caer en el toldo Y tienes que dejar la moto Estacionada En el toldo del camión ¿Me entiendes? Ok, sí, sí, sí Lo mismo que íbamos a hacer con el coche Pero aquí Con una moto Y aquí va a estar más complicado Porque aunque caigas arriba Corres riesgo de que te caigas Así que vente Es que los suscriptores Me están atropellando Ok ¡Oye, Crastono! ¿Qué no te subiste a la moto? Es que me han tirado Es que me han atropellado Vente, sígueme ¡Sígueme! Crastono se ha subido Ok Esto incluso podría estar Un poquito más complicado Porque aunque caigas arriba Corres riesgo de... De caer Ajá De que se te resbale O de que te pases de potencia O algo así Así que vamos a buscar un lugar Vamos a buscar un lugar Donde haya rampas Y donde... ¡Mira! Uy, este no se cae Esta también está bugueada Porque va Jeric arriba Y no se cae Es verdad, eh ¡Míralo! Vamos a ver si le puedo volar La cabeza aquí ¡Ay, no! ¡Uy, no! ¡No se voló la cabeza! Ahí, ahí, a lo mejor sí Ahí, a lo mejor ¡No! No, no, no Vi como que se había caído Por un momento Pero... Eh, volvió a aparecer En el mismo lugar O sea, se quedó bugueado aquí En el semáforo No, tampoco ¡Eh! Oye, de verdad Eh... Parece que se cae El que lleva un Epsinator El que lleva un Epsinator Detrás de ti No para de destruirlo todo, eh Sí, ya me di cuenta Ya me di cuenta A ver, vamos por acá Vamos por acá Una rampa Una rampa Yo estoy tratando de chocarlo Con un semáforo o algo A ver si se desnuca Pero no ¡Ah! ¡No ocurre! Joder ¿Qué pasó? De verdad que este Me está molestando mucho, eh ¿Quién es? El de la Epsinator No sé, se está cruzando Pues mátalo Fácil ¡Eh! Fácil, mátalo Y listo, se acabó el problema No lo puedo matar desde aquí A ver, una rampa Alejada Del lugar donde están La gente estúpida Aquí Por acá Por acá A ver ¡Uy! Creo que ya sé dónde Por aquí, mira ¡Eh! Que me arrollas Métete, métete, métete Por aquí, por la presa Por aquí, por donde está el río Ven por aquí ¡Eh! Sí Yo me voy a quedar ahí en el charco Y tú tienes que Aterrizar ahí, ¿sale? Esto me recuerda A la misión de GTA IV De las motos de Cross Que las tenías que subir A un camión, ¿no? Sí Sí, es cierto Sí, es cierto Tienes toda la razón A ver, aquí Aquí yo me quedo Y tú tienes que rampear Desde allá O bueno Un poquito más desde acá, ¿no? Un poquito más a la izquierda ¿Sabes qué? Lo vamos a hacer más épico A ver A ver si puedo desde arriba ¡Ay! ¿Tú crees? No creo Pero lo voy a intentar A ver ¿Por cuál rampa te vas a subir? Por la derecha Por aquí Ok Entonces yo me voy a poner A lo largo, así Para que tengas un poquito más de rango Para aterrizar ¡Ahí! ¡Justo ahí! ¿Listo? No, estoy listo Pero... ¿Tú qué piensas? Lo vas a lograr Mira, Yerek no sabe Yerek no sabe ni lo que vamos a hacer Bueno A ver A ver, Solo Inténtalo, Solo Música épica, por favor Música épica Música épica ¡Música épica! No ha llegado Necesito un poco más de carrerilla Sí, necesitas más Necesito un poco más A ver, hazte más hacia la izquierda Vale, no, no Un poco más hacia la izquierda Ahora se ha caído Crastono Ahora que se ha bajado Crastono Pillo más potencia A ver, tienes menos peso Tienes menos peso Exacto Me voy a hacer un poquito más para atrás Para ponértela más fácil, mira Como por acá Ahí me voy a quedar Nada más me moví como un centímetro Pero necesito que pongas más para acá Porque Mira A ver Ponte delante de la X Justo delante Pero voy a quedar Más a la izquierda, ¿no? ¿Dices? Sí, justo En el centro de la X Y ya A la distancia que quieras De adelante o de detrás Es que si no Hay un escalón que me puedo chocar ahí Y puede ser malo Para mi cráneo Básicamente A ver ¿Quieres que me ponga Como por aquí? Ahí está Y ahora recula Ahí voy Ahí voy Justo Te lo acabas de llevar Te lo acabas de llevar por delante Creo que quedé bien chueco Ahí no, pero ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Es que La camioneta ya se quedó atorada En el pico Vale A ver A ver Creo que la zapo Creo que la zapo Creo que la zapo No Y hubieras llegado Si me hubiera puesto más para atrás A ver, ahí voy Ahí voy Lo logro, Xolo Ay, se voltea la camioneta Se voltea la camioneta ¡Xolo! Ahí va Ahora sí Ahora sí lo logra, Xolo Ahora sí Ahí está ¡Xolo! ¡Eh! Este lo voy a matar Porque se está portando mal Está portando mal Y todos se lo tuercen Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Aquí Aquí Eso Ahí estamos A ver Ahí está listo, Xolo A ver si fuera posible Si fuera posible No Ahí está listo No, no, no No agarraste el vuelo, Xolo No, no, no Tienes que estar más para la derecha Es que hay un escaloncito Que te chocas Y ya pierdes el vuelo Ok Me voy a echar más para la derecha Entonces Permíteme 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 Me voy a poner justo Aquí En este sitio Y ¡Eh, no! ¿Qué? Que me atropella A que se da la vuelta y me atropella ¿Quién? Nada, nada Un sub, un sub Que tenemos aquí A ver Vale Ahí estaría bien ¡No te subas, Xolo! Vale Ya se ha subido Ya vino la policía Ya vino la policía, Xolo Tiene que ser ahora Ahí está la camioneta ¡Vamos! Ahí está ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! Porque se ha subido este Pero pasaste arriba Pasaste arriba Ahí voy a dejar la camioneta Ahí la voy a dejar Mientras Te queda solo una Sí, yo te cubro Yo te cubro de la policía Yo te cubro de la policía Tengo que coger carrerilla Desde aquí Nosotros nos echamos a la policía Mientras tú Intentas hacer el logro, Xolo Lo tienes que lograr, ¿eh? No Es que se me ha subido este Y no puedo Pues ponle vaciar vehículo No puedo con este Tú puedes, Xolo Yo aquí lo voy a grabar todo Yo aquí lo grabo todo, Xolo Yo aquí lo grabo todo, Xolo Yo aquí lo grabo todo Tengo que alinearme Dale, 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 dale ¡Epicidad! Dale, Xolo ¡Vamos! ¡Por los Xolos! ¡Por los Xolos! ¡Por los Xolos! ¡El doble de acción! ¡Tone! Por poquito y lo logra Por poquito A ver, me toca, me toca, me toca Préstame la moto Préstame la moto, me toca Te voy a recolocar Me toca, Xolo Me toca Por favor Una última vez Y ya te dejo la moto Oye, creo que ya reventaron No Creí que habían reventado el camión Pero no Ahí voy, ahí voy Nada, nada ¿Dónde estás? Es que claro, con la poli es mucho más difícil Quédate en las escaleras Que te doy la moto Ok Dámela Aquí, en la rampita Aquí En la rampita ¿Cuál rampita? Aquí ¿Dónde estás? Acá arriba Estoy en posición Yo estoy en posición, Xolo A ver, échemela Échemela, señor Xolo Ahí voy para allá Tengo que buscar un vehículo Para hacer esto Vamos ¡Eh! Se subió atrás Ahí voy Ahí está Ahora sí Me voy a poner en posición Esto se está lagueando demasiado, eh Espera Este joven Tengo que coger un vehículo ¿Qué? Joven Ragnarok Me da permiso, por favor Joven Ragnarok ¡Ah! Me da ¡Ándele! El Alex se lo llevó Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Ja, ja! Es que Yo me atoré Yo me atoré Y bailí que Ahí, a ver Voy otra vez Voy otra vez Lo vuelvo a intentar La policía me mata La policía me mata Antes de que suba No No me mata No me mata ¡Ah! ¡Hijo de su madre! Me dio un escopetazo Quería hacerlo con el coche Es que se está lagueando mucho Esto va a ser muy difícil ya, eh De tanta policía que hay Se está lagueando demasiado Chicos, por favor No alertéis a la policía Cuando hagamos retos Por favor No hagas eso Ya ni siquiera sé dónde estamos Ah, ya vi ¡No! ¡No te avientas! Por poquito y cometo de estupidez Ya me iba a aventar del puente Hasta el río A ver, por acá Creo que por aquí no me muero Bien Vamos, vamos a buscar el camino otra vez Necesito una moto Necesitas una moto Allí dejé la moto Allí se quedó Allí se quedó Eh, al lado de una patrulla se quedó Si mal no recuerdo Ahí la puedes encontrar ¡Oh! ¡Me la partí! Me la acabo de partir Aquí está, aquí está La moto está tirada en el suelo Sí, aquí está Ya la agarré, ya la agarré Voy a intentarlo otra vez Ya no tengo estrellas Así que creo que lo puedo hacer ¡Epsilon! Espera En paz Yo tengo tres, pero De tranquilidad Ahí voy Tengo tres, pero voy a tirar el camión hacia atrás Que es lo que tiene que ser No, no, no Ahí déjalo Ahí déjalo Ahí está Ahí está perfecto Ya llegamos al camión Ya nada más Falta Eh, medirle bien la fuerza El impulso Y todo, sí Mira, yo por ejemplo me pongo aquí Me pongo justo aquí 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 voy a agarrar vuelo Me estorban un poquito las hojas del pino Pero bueno Ahí lo voy Ahí voy Yo lo hubiera conseguido Lo hubiera conseguido ya ¡Ay! La méndiga patrulla de policía Es que hay una patrulla ahí que está estorbando Déjala, quito Espera No, no, la quito yo Espera, que ya estoy Hay una patrulla ahí que me está estorbando Ya la quitaste Ok, bien Bien, bien, bien Ahora sí lo logro, eh Ahora sí lo logro Dios, tenías que haber visto esto Creo que vi un poquito Creo que vi un poquito He salido del coche No olvídalo, no olvídalo No olvídalo, creo que está trabado No, ya lo quité Bien, ya lo quité A ver Bien, bien, bien Eh, no, no se llega No, sí se llega Yo ahorita llegué Yo ahorita llegué, pero Yo a la moto llego A la moto, o sea, al coche A la furgoneta Llego, pero Me rompí el hocico A ver, la voy a hacer un poquito más para atrás ¿Te parece? Uy, uy Un poquitito más para atrás Es que... Bueno, bueno, vale, vale Venga, vale No, es que ya está trabada Ay, se voltea Se voltea, Sholo Vale, déjala, déjala ahí Ay Déjala ahí, que voy a pillar carrerilla Voy a intentarlo Esto va a ser difícil, eh Esto va a ser difícil Pero viva, Sholo Uy No, caíste bien chueco Caíste bien chueco, Sholo Es que creo que esa no es la rampa ideal, eh Creo que esa no es la rampa ideal Yo siento... Para hacer el reto está claro que no Yo creo que hay que buscar otra rampa diferente ¡Uh! Casi Casi, Sholo ¡Casi! Casi, a ver Me toca intentarlo Una vez más yo Una vez más yo Vale Aquí tienes la moto Ahí voy, ahí voy, ahí voy Lo bueno es que la policía se tranquilizó, eh Sí Porque si no... A mí ya no me persiguen A mí tampoco Así que Podemos hacer nuestro reto Y ya nos está lagueando como hace ratito Vamos Y va a ser justo En esta Justo en esta posición Vamos Vamos ¡Brandes! ¡Oh! ¡Llegué! ¡Solo! ¡Solo! ¡Estás solo! ¡Solo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Solo! ¡Sí! ¡Eres un grandísimo! ¡Qué buen! ¡Pero qué nivel! ¡Pero qué nivel de epicidad! Y de grandiosidad Y de... Todo lo que termine dad ¡Loco! ¡De edad! Ahora llévate la camioneta ¡Solo! Yo me quedo aquí arriba de la moto ¡Ja, ja! Seguro que se puede Sí, sí se puede Sí se puede ¡Lo logré, señores! ¡Lo logré! Así que Se puede decir ¡Vamos! El reto El reto del día de hoy Se ha cumplido Y hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado ¡Qué grande! Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos ¡Aaah! Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que se vayan subiendo al canal No olviden Que es importante Su apoyo Para la serie De GTA V Y que sigan Los capítulos De GTA Muchas gracias Y un abrazo Para todos aquellos Que siempre están apoyando A la serie Con su like Con su comentario Porque gracias a vosotros Esto es posible Claro que sí No se olviden Que en el canal de Xolo Hay otro capítulo más De GTA V Por si se lo perdieron Nos despedimos Por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao! Pero qué nivel de epicidad De verdad, eh Pero en serio, eh O sea, no hay nadie Mejor que nosotros Claro, claro No lo hay No lo hay No lo hay Gracias a CrashTono A Yeric Y a Alex Que nos estuvieron acompañando Durante este episodio Gracias por estar con nosotros Chavos Gracias ¡Sí! ¡Adiós!